Muy buenos días hermanos y hermanas, hoy te traigo esta milagrosa oración a San Judas Tadeo para las causas imposibles. San Judas Tadeo, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, patrón de las causas imposibles, que te inmolaste a causa de tu fe, compañero y siervo fiel en la doctrina del amor de Cristo. Te encomiendo hoy día todos mis problemas y necesidades. Por favor, intercede por mí ante Jesucristo, nuestro Señor. Auxílame en este momento, ya que estoy atravesando una fuerte crisis y siento que ya no puedo más con esto. Bendito apóstol, acude a mi socorro, por eso te pido que atiendas mi plegaria urgentemente. Siento mucho desconsuelo y gran tribulación. Ayúdame, por favor, a resolver los problemas que me afligen. San Judas, magnánimo protector, aliado de los que sufren y de los desconsolados, cúbreme con tu infinito amor y concédeme tu indulgencia y ayúdame a mantenerme firme en la fe. Bajo tu amparo me acojo, por tu divina providencia y por los méritos que bien te has ganado al lado de nuestro Salvador. Me abandono sin titubeos, sin miedo y sin temor, sabiendo que mi petición tiene a bien llegar y que sea yo testigo de tu palabra y tus milagros. Tuviste un trabajo arduo para llegar a los corazones más duros y gracias a tu ejemplo, tus enseñanzas y a tu entregada vida y testimonio de la fe, el poder de obrar y hacer milagros a todo aquel que en ti se refugia. Dirige a mí tu mirada compasiva, tú que eres conocido como el santo de corazón tierno, tú que te compadeces ante las situaciones desafortunadas. No permitas que la desdicha me acompañe y alúmbrame con tu benevolencia para superar este obstáculo que ahora me agobia. Oh, venerado santo de mi devoción, también te pido por mi familia, por favor entra a mi casa, líbranos de todo mal. Aléjanos de personas tóxicas que deseen mal para nosotros. Ruega por nosotros y concédenos tu caridad. Ayúdanos a estar unidos, cooperando unos con otros y que nunca nos falte el alimento en nuestra mesa. Permítenos estar siempre saludables, expulsa todo quebranto, toda preocupación y toda miseria de nuestras vidas. Y en especial a través de esta oración deseo pedirte con gran fervor que me des las fuerzas y la sabiduría necesaria para resolver el siguiente problema que me aflige y debilita mi corazón. A continuación, cuéntale a San Judas Tadeo todos tus problemas y pídele su ayuda. Y si deseas reforzar tu petición, escríbela debajo en los comentarios mientras continúas escuchando esta milagrosa oración. Glorioso San Judas, haz que mis penas se llenen de gozo. Hazme sentir tu poderosa intercesión ante nuestro Señor. Tú, que conociste en vida muy bien el sufrimiento, haz que mis penurias se puedan apaciguar con tu maravilloso poder. Jesús no se equivocó al escogerte como apóstol, en permitirte estar a su lado, en predicar su palabra por cada rincón, en todo sitio y lugar donde quieras que ibas, llenando los corazones del amor ferviente que sólo se le puede tener a un ser tan especial, al único y al dueño, al amo y Señor, a nuestro Salvador. Bendito San Judas Tadeo, te honro con especial cariño y devoción. Alcánzame la presencia y fortaleza de Dios. Protégeme en toda circunstancia, que no cese nunca tu ayuda y consuelo. Obténme por gracia del Señor Jesús, María y José, liberación, prosperidad, trabajo y salud. Haz que el bienestar se instale en mi hogar. Porque sabemos que gracias a ti llegamos a él, siendo escuchados, favorecidos y bendecidos por los siglos de los siglos. Oh, San Judas Tadeo, con tu sagrado poder, danos sabiduría e inteligencia. Ayúdanos a sobrellevar con coraje todas las vicitudes que la vida nos pueda presentar. Ilumina mi sendero y concédeme el privilegio de tu gran misericordia, para que cada prueba que la vida nos ponga sea superada y sea motivo de aprendizaje. San Judas, glorioso santo del linaje de David, bienaventurado seas. Te reconozco como el patrón de las causas complicadas y permaneceré en tu fe. Difundiré tu amor y daré testimonio de ti. Mil gracias por tus bendiciones y favores. Te lo pido en nombre de Jesucristo. Amén. Cierra tus ojos y vuelve a concentrarte en todo lo que quieres pedirle a San Judas Tadeo mientras escuchas esta carta de San Judas Tadeo. Judas 1, 17, 25. Pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que andarán según sus propias pasiones, como impíos que son. Estos son los que causan divisiones, son sensuales y no tienen al espíritu. Pero ustedes, oh amados, edificándose sobre la santísima fe de ustedes y orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, aguardando con esperanza la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. De algunos que vacilan, tengan misericordia, a otros hagan salvos arrebatándolos del fuego, y a otros tenganles misericordia, pero con cautela, odiando hasta la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y para presentarlos irreprensiblemente delante de su gloria con grande alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Debajo en la descripción voy a estar dejándote el enlace de descarga para que puedas tener esta oración en tu celular y compartirla con tus seres queridos. Si deseas contarme qué has sentido o qué te ha parecido esta oración, sería muy grato poder leerlo en los comentarios. Confía en el Señor, Él está aquí para ayudarnos. Confía en San Judas Tadeo que te hará de mediador para que todos tus problemas sean resueltos. te deseo un hermoso día lleno de bendiciones bajo el cuidado del Señor y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Haz esta oración con mucha fe a San Judas Tadeo por aquellos hijos que sentimos que son casos que no tienen solución y nos roban la paz. Oración por los hijos para casos difíciles Señor Dios Rey Omnipotente en tus manos están puestas todas las cosas y quiero colocar en tus manos a mi hijo hija en este momento. Pon en las manos de Dios este problema que no se ve salido di el nombre de este hijo para ti mi Dios no hay nada imposible dice en números 11 23 pero el Señor contestó ¿crees que es tan pequeño mi poder? ahora verás si se cumple o no lo que he dicho acojo a tu poder Señor para que destruyas toda cadena billete que tenga atado a mi hijo hija en la droga pereza maltrato homosexualismo miedo rechazo bajo autoestima pobreza física o espiritual malas palabras derrota palabras negativas a sí mismo o hacia los demás inconstancia en lo que emprenden infidelidad a su pareja y a Dios desorden físico moral espiritual y respeto a los padres hermanos pareja toda obra creada por Dios que tú mi Dios sabes que está afectando la vida de mis hijos dile a Dios en este momento pido la intercesión de San Judas Tadeo fiel amigo de Jesús apóstol dispuesto a hacer la voluntad de Dios y encargado de los casos difíciles aunque te encuentres olvidado por tener el mismo nombre del que traicionó a Jesús te pido Santo de Dios que ruegues por mis hijos que están encarcelados en la esclavitud de algún vicio que deja en sus vidas y en la familia tristeza dolor y desanía San Judas presenta ante Dios mi súplica para que en este momento pueda sentir en mi corazón una luz de esperanza para ver a mi hijo o hija transformada cambiando de actitud me acojo en la promesa de la palabra de Dios en primera de crónicas 29 18 19 encamina su corazón a ti da a mi hijo corazón perfecto para que guarde tus mandamientos tus testimonios y tus estatutos ruega por mis hijos San Judas Tadeo por el privilegio recibido por Dios para ayudar a los que acuden a tu socorro a los que están con angustia y no vemos solución ni salida para los hijos ven mi ayuda para que puedan recibir consuelo esperanza de recibir la gracia y la bendición que estoy esperando San Judas Tadeo haz que pueda gozar viendo la bendición de Dios en mis hijos te lo pido te lo pido ruega por mí y por mis hijos y que puedan gozar de la gracia de Dios tú que fuiste digno de compartir con Jesús y la Santísima Virgen María permítele a mis hijos que puedan gozar de su compañía noche y día tú tuviste el honor de recibir su cuerpo y su sangre o en las manos de Jesús haz que mis hijos entren en la gracia de Dios para poder alimentarse del cuerpo y la sangre de Jesús para que sean fortalecidos en sus debilidades compartiste la tristeza de ver y vivir el sufrimiento de Jesús te entrego lo que siente mi corazón para que Dios se apiade de mí y tenga misericordia de mis hijos y sean transformados por su gran amor estuviéste en Pentecostés y recibiste en plenitud la fuerza del Espíritu Santo ruega San Judas por mis hijos para que el Espíritu Santo los ilumine y guíe sus vidas y sean dignos de las promesas de Dios Dios te dio la autoridad de callar a los demonios San Judas Tadeo haz que se callen las fuerzas que inducen a mis hijos en los caminos de oscuridad del pecado y los hacen alejar de Dios San Judas que predijiste la paz con sus enemigos a un débil príncipe ten piedad de las debilidades de mis hijos ruega ante la presencia de Dios que es todopoderoso para que sean fortalecidos y con la ayuda tuya puedan vencer el pecado y en el nombre de Cristo puedan alcanzar la gloria de Dios Padre de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo Señor regálales oído de discípulo a mis hijos oigan tu palabra y la practiquen y me apropio de tu promesa en Proverbios 1 8 9 escucha hijo mío las instrucciones de tu padre y nunca abandones las enseñanzas de tu madre son una guirnalda para adornar tu cabeza y una cadena para adornar tu cuello San Judas Tadeo ruega por mis hijos para que alcancen la bendición de Dios Padre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén presenta San Judas Tadeo las ataduras que tienen mis hijos para que con la sangre de Cristo sean rotas y la Virgen María los libre de los males y peligros de este mundo perturbador Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén San Judas Tadeo ruega por mis hijos para que como tú sean guiados por la Trinidad Santísima y merecedores del paraíso gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hermanos coloca para crecer en la fe un comentario te doy esta frasecita puede ser este Señor retira de mi familia y de mis hijos toda fuerza del mal y así todo me salga bien comparte con más personas a tus seres queridos para que se unan a esta oración para que sean bendecidos si tienes alguna petición especial pueden enviarla a este número de whatsapp 319 360 1149 o al correo electrónico para pedir oración arroba gmail punto com y estaremos orando por tus necesidades puedes dar me gusta en la manita izquierda hasta que quede azul y suscríbete no lo saben hacer es muy fácil simplemente encuentra la palabrita roja que dice suscribe y la oprimes hasta que quede de color negro y dice suscrito ya es todo Dios te bendiga muy buenos días hermanos y hermanas si estás pasando por una situación financiera difícil escucha con mucha atención esta poderosa oración a San Judas Tadeo protector del dinero y de las finanzas de los humildes así que por favor búscate un lugar tranquilo donde puedas estar en comunión con Dios y concentrarte en todo lo que precisas en tu vida oh bendito San Judas Tadeo apóstol y mártir grande en virtud y en milagros familiares cercano a Jesucristo y fiel intercesor de todos quienes te invocamos en tiempos de necesidad a ti recurro desde el fondo de mi corazón y humildemente te imploro tú que cumples milagros y ayudas a quienes ya no tienen esperanza a ti quien Dios ha otorgado hice gran poder para venir en mi auxilio hoy me acerco a ti porque mi situación financiera me está ahogando mi desesperación no da para más necesito que te conduelas de mí en estos difíciles momentos por los cuales atravesamos mis deudas son cada vez más grandes y mis recursos más pequeños te imploro me concedas la bienaventuranza de tu generosa clemencia dame lugar en tu infinita misericordia para que pueda ver la luz de una solución posible tú que todo lo puedes llévame a la salvación de mis finanzas que cada vez más densas y complicadas están que mi demanda sea concedido en un breve lapso para poder salir de esta horrible situación glorioso San Judas Tadeo protector del dinero y de las finanzas de los humildes socórreme en esta grave situación a la cual me sometieron a deudas sumado a la falta de trabajo y recursos económicos te pido clemencia oh San Judas Tadeo que vuelva a mis manos el soporte económico que ya no tengo vuelca toda tu templanza a mi súplica yo que soy fiel servidor de tu gracia ayúdame a conseguir el dinero necesario para saldar todas mis deudas y poder vivir dignamente intercede ante la divina providencia y el creador por este humilde seguidor con mi plena fe hacia ti oh glorioso San Judas Tadeo ayúdame en esta petición urgente porque las cosas no están saliendo como pensaba y aunque pensé que podría encargarme solo podría encargarme sola sé que mi camino siempre será exitoso cuando tengo tu bendición que mi oración llegue a ti como un bálsamo para mi necesidad que necesito tener para solventar la carga de mi familia ya que su alimento y sus recursos para la salud están en tus manos oh glorioso San Judas Tadeo deseo seas mi proveedor del hambre sed y salud para salvar mi entereza espiritual y corporal deseo avanzar dignamente y encauzar mi vida económica por eso acudo a tu generosa acción dame dinero y abundancia bendíceme oh glorioso San Judas Tadeo y seré por siempre un fiel agradecido a tu benevolencia dame tu protección San Judas y alcánzame lo siguiente que de corazón te pido y que necesito urgentemente a continuación realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración los problemas me agobian y mi corazón palpita con miedo ante esta situación no me permitas caer al vacío llena de luz mi vida y regrésame al sendero de la fe te ruego santo patrono encargado de los casos difíciles y desesperados ten piedad de mí ayúdame a solucionar mi problema obténme la gracia de no ofender a Dios jamás de cumplir fielmente con todas las obligaciones de mi estado de vida y practicar las virtudes necesarias para salvarme ruega por mí santo patrón y auxilio mío para que inspirado con tu ejemplo y asistido por tu intercedería cesión pueda llevar una vida santa tener una muerte dichosa y alcanzar la gloria del cielo donde se ama y da gracias a Dios eternamente te pido a ti para sentir esa luz que brilla en mí desde hoy y para toda la vida dirige a mí tu mirada compasiva tú que eres conocido como el santo de corazón tierno tú que te compadeces ante las situaciones desafortunadas no permitas que la desdicha me acompañe y alúmbrame con tu benevolencia para superar este obstáculo que ahora me agobia oh venerado santo de mi devoción también te pido por mi familia por favor entra a mi casa líbranos de todo mal aléjanos de personas tóxicas que deseen mal para nosotros ruega por nosotros y concédenos tu caridad ayúdanos a estar unidos cooperando unos con otros y que nunca nos falte el alimento en nuestra mesa permítenos estar siempre saludables expulsa todo quebranto toda preocupación y toda miseria de nuestras vidas y en especial a través de esta oración deseo pedirte con gran fervor que me des las fuerzas y la sabiduría necesaria para resolver el problema financiero que me aflige y debilita mi corazón tú eres el que protege a los que nos ganamos el pan diario tú eres al que acuden los menos afortunados tú eres el único que hace lo imposible posible glorioso apóstol San Judas Tadeo socórreme prontamente e ilumíname con tu bendición guíame por el camino correcto y con tu sabiduría no permitas que los males caigan sobre mí hazme superar esta situación por tu velo luminoso y permíteme evadear los obstáculos que la vida coloca frente a mí sé que con tu ayuda superaré cada barrera que enfrente glorioso santo del linaje de David bienaventurado seas te reconozco como el patrón de las causas complicadas y permaneceré en tu fe difundiré tu amor y daré testimonio de ti mil gracias por tus bendiciones y favores te lo pido en nombre de Jesucristo amén si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártela suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa debajo en la descripción voy a estar dejando el enlace de descarga para que puedas compartir esta poderosa oración con tus familiares y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer dinero ven a mí oración poderosa para solucionar problemas de dinero y deudas a la Santísima Trinidad Trinidad bendita en el día de hoy me arrodillo ante tu sagrada imagen con gran aflicción en mi alma siento que las deudas crecen diariamente y se me hace imposible saldarlas sin dinero haz que el dinero llegue a mí y que cubra todas mis expectativas y necesidades bendíceme con nuevas oportunidades que yo las sabré aprovechar al máximo haz que todas las puertas se me abran para solicitar con mucha humildad un empleo cónsono que me permita mantener a mi familia Santísima Trinidad divina providencia tú eres mi principal consuelo en tus brazos me refugio para que me llegue el empleo oh Santísima Trinidad quiero rendirte tributo por toda la eternidad porque ha significado infinitas bendiciones en mi vida creo en ti como mayor prueba de fe te pido para que me protejas de todo mal y peligro líbrame de todos los enemigos que por causas negativas desean destruirme grande eres Padre bienaventurado sea el Hijo y glorioso sea el Espíritu Santo te imploro en nombre de San José y de la Virgen María para que solucionen todos mis males que me aquejan en este momento escucha con atención esta difícil súplica que no me deja descansar ni dormir divina Trinidad ayúdame a remediar todos mis males para así conseguir la paz que tanto necesito ahuyenta en buena manera todas mis preocupaciones con el fin de obtener un poco de tranquilidad en mi afligida vida sé mi guía y protección en todo momento funge como mi brújula para orientarme en tomar las mejores decisiones que no lastimen a terceros trinidad sagrada trinidad dorada trinidad glorificada oh fuente magna de energía y bendiciones sagradas haz que cada momento de mi vida actúe de la mejor manera para contar con la bendición poderosa de Dios apelo ante ti para que prestes atención a mis necesidades más difíciles en conjunto con el sagrado corazón de Jesús de cumplirse esta petición seguiré fielmente tu ejemplo y cultivaré con sencillez tu bendición oh santísima trinidad tú que llenas de alegría y júbilo a la iglesia católica quien defiende con honores tu sagrada imagen dame paz en cada momento difícil de mi vida sana la tristeza que embarga mi corazón socórreme con tu majestuosa asistencia para que el trance más difícil se transforme en bondades y bendiciones gracias santísima trinidad por ser la luz en medio de las tinieblas ruega por mí para salir airiosa de todas mis dificultades oh benedicta santísima trinidad tú que eres es la providencia más divina en la cual puedo confiar que en nombre del Padre Supremo el Hijo engendrado y el Espíritu Santo unificador me han bendecido en todo momento y en terribles circunstancias en este día en este día vengo a rogarte que me protejas de todo mal y peligro principalmente de aquellos enemigos o adversarios que buscan mi ruina emocional física y moral paz mucha paz en mi vida paz paz que todos mis adversarios se queden atrás en lo más lejano de mi existencia que todo enemigo que actúe en mi contra se vea frustrado que sus manos jamás logren tocarme que sus ojos malsanos jamás puedan mirarme que sus brujerías y hechicerías no puedan afectarme oh santísima trinidad domina a todos y a cada uno de ellos amánsalos y dómalos como lo hizo San Marcos oh santísima trinidad que en protección junto al sagrado escapulario procedas a cuidarme de todos los intentos malignos por parte de mis detractores hazles comprender que su mal accionar solo los conducirá al terrible fuego del infierno que gobierna Lucifer que el Padre me cuide el Hijo me socorra y el Espíritu Santo sea mi luz en todo momento de fragilidad en nombre de Dios Padre del Hijo y del Espíritu Santo que todos mis enemigos sean aplacados con la majestuosa fuerza de tu gran poder que jamás sea abrazado bajo las manos fulminantes de cada uno de ellos oh bendita santísima trinidad ayuda a que olvide todas mis aflicciones porque me quiero refugiar en ti subsana cada una de mis necesidades para sentirme mejor dona cada una de tus virtudes para ser una mejor persona en mi accionar diario cúbreme bajo tu manto protector y limpia mi alma en caso que se encuentre envuelta por las oscuras tinieblas oh ser sin precedentes trinidad 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 dorada y trinidad glorificada a tu lado he encontrado la paz que vengo necesitando mi alma perdida siempre está hambrienta de ti mi ser necesita de tu poder para que lo cures de todo tipo de pecados y vicios oh trinidad sé mi luz y salvación para mi alma con la finalidad que ilumines mis senderos creo en ti padre confío en ti hijo me refugio en ti espíritu santo condúceme por el mejor sendero para no irrumpir en el pecado padre vela por mis intereses y los de mi familia poderoso hijo que mi esperanza hacia ti crezca día tras día oh espíritu santo unificador muestra tu amor hacia todos tus devotos quienes te alabamos con cada una de estas plegarias divina trinidad tú que estás presente en cada rincón de mi hogar y de mi corazón bendíceme en conjunto con el padre el hijo y el espíritu santo para que sus dones no me falten en ningún momento de mi vida cuando más me hagan falta te rindo culto homenaje y alabanzas todos los días de mi vida porque mi fe hacia ti es inquebrantable deseo compartir con total plenitud tus dones sagrados darlos a conocer a todos tus hijos para que los devotos quienes te amen sean muchos más confía en tu poder en la misericordia que te ha caracterizado por comprender a tus hijos en desamparo no me abandones nunca por eso me he acercado con mucha humildad para solicitar de ti el siguiente favor muy especial a continuación pedir con mucha fe lo que se quiere conseguir a la Santísima Trinidad a la Santísima Trinidad Señor Jesús, que en compañía de la Santísima Trinidad llenas de inmensa fe a todo un pueblo devoto, colma de tu infinito amor a cada uno de ellos para que sean liberados de todas sus opresiones y amarguras. Divina Trinidad, grandiosa Providencia, me reúno frente a ti para solicitar la prosperidad de mi dinero y negocio. Que toda mi herencia terrenal se multiplique para dejar a mis seres queridos en el estado más estable posible. Eres mi salvación, por ello lo dejo todo en tus manos para que el dinero jamás falte en mi hogar y en mi vida. Oh Dios omnipotente y todopoderoso, que en mediación de la Santísima Trinidad ayuda a solventar mis urgencias económicas. Suprime la bancarrota que me embarga y haz que el dinero nuevamente ingrese de manera exitoso como en el pasado. Que la ruina económica se vaya junto a las malas intenciones de mis cobradores y deudores. Amén. Si te ha gustado esta oración, si te ha sido de ayuda, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. También debajo en los comentarios puedes dejar por escrito que quieres pedirle a la Santísima Trinidad. Y yo trataré de reforzarlo con una breve oración. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la Palabra. Jesús, por favor, ayúdame a curarme. Oración para enfrentar enfermedades y sanarlas. Como yo en lo personal estoy pasando por una enfermedad, haremos juntos esta oración. Busquemos un lugar tranquilo donde podamos relajarnos, liberar, aunque sea durante dure esta oración, todas nuestras preocupaciones. Entreguémonos a Jesús, para poder curarnos cuanto antes y volver a nuestra vida. Aquí vamos. Jesús, mi Señor y Pastor, mira mi cuerpo, que es semejante al tuyo. Mira con ternura mi cuerpo, este cuerpo que sobra de tus amorosas manos. Mira sus enfermedades y sus debilidades. Tú, que estás lleno de misericordia, toma cada uno de los órganos de mi cuerpo y dale un poco más de tu aliento de vida. Soy como una oveja herida necesitada de tus cuidados. Cárgame sobre tus hombros y venda mis heridas, Señor. Mueve tu mano sanadora en mí. Mueve, Señor, tu mano poderosa, para sentirme fortalecido y sano. Confío en ti, confío en tu amor. Sé que sólo tú me puedes dar lo que nadie me puede dar. Tú eres el amigo que nunca falla. Señor, sáname con tu poder y tu misericordia. Bendito seas Jesús. Bendito sea tu santo nombre. Pasa Jesús por mis ojos, para que vean mejor la luz y los colores. Toca mis oídos cansados y libéralos de todo mal. Toma mis sentidos y libéralos de toda enfermedad que los debilite. Pasa, amado de mi alma, por toda infección de mi sangre y purifícala. Fortalece con tu poder mis huesos, mi piel y todos mis músculos. Alivia todo dolor con tu caricia. Tú, Jesús amado, eres el hacedor de los milagros. En tu espíritu, tu don de sanidad está vivo. En ti, Señor, podemos poner nuestra confianza, para que nos sanes y nos protejas del enemigo y de la muerte de nuestra alma. En los caminos de Palestina tratabas a los enfermos con tal delicadeza que todos venían a ti. Dame esa misma dulzura, ese tacto que es tan difícil de tener cuando se está sano. Ayúdame a obtener el fruto espiritual que tú pretendes con esta enfermedad que me has enviado. Es por ello que aquí tienes a mi corazón, Señor, que fluya por él tu preciosa sangre y lo liberes de toda obstrucción y de toda perturbación. Sana también toda raíz del mal que pueda enfermarlo, todo odio, toda desilusión, todo miedo, todo recuerdo desagradable. Declaro sanidad en mi cuerpo, declaro sanidad en mi vida por la sangre de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Por favor, Jesús, pasa por mis bronquios y pulmones con tu soplo de amor para que disfruten del aire que tú le regalas. Renueva sus tejidos y libéralos de toda impureza que los altere. Toca también con una caricia suave todo mi sistema digestivo, tan dañado a veces por mis malas conductas alimenticias. Fortalece también mi hígado, mis riñones, mi páncreas, todos esos órganos que tú creaste con amor. También sana mi sistema nervioso, pasa por mis neuronas, por mi cerebro y pacifica, serena, armonízalo todo para que pueda vivir con serenidad, con lucidez, con gozo. Dios mío, tú eres mi sanador, sano estoy, sano estoy en el nombre de Jesús. Sano desde mi cabeza hasta mis pies, sano, sano en el nombre de Jesús. Pasa por cada célula de mi cuerpo restaurándolo. Devuélvele la vida y fortaleza a todas las partes de mi cuerpo. Abrázalo y penétralo con tu cuerpo santísimo y lleno de salud. Yo te entrego, Señor, mi enfermedad. Tú conoces las causas de esa enfermedad. Sana esa raíz enferma que llevo dentro. Destrúyela con tu fuego divino. Tú nos limpias y nos haces nacer de nuevo. Tú nos das un corazón limpio y lleno de paz. Tú, Señor, eres la luz. En ti está toda la verdad. Tu camino, Señor, es el camino a la esperanza celestial. Tu mano, Señor, crearon el universo. Tú, Señor, eres el verdadero dador de vida. La vida descansa en tus manos. Pero también te pido que me liberes de todo temor a la enfermedad para que pueda enfrentarla en paz. Haz que comprenda que las enfermedades del cuerpo me ayudan a conseguir un conocimiento más perfecto del mismo, a desprenderme de todo lo creado y me invitan mediante la espontánea reflexión que trae consigo sobre la brevedad de la vida, a trabajar con más empeño y seriedad en reparar mi alma para la vida futura, donde no existe ni enfermedad ni pena, sino el eterno gozo de tu compañía. También te pido que bendigas al médico que me atiende o me vaya a atender. Ilumínalo y bendice también a los remedios que deba tomar y a todas las personas que intervengan en mi tratamiento. Y te doy gracias, Señor, porque comprendes mi dolor y estás a mi lado para darme fuerzas, mi Dios, todo, mi fin, mi destino. Ayúdame a descubrir tu presencia maravillosa, ya que vivir en ti en medio de cada cosa que me toque vivir. Hazme fuerte con tu poder e ilumina aquellas zonas oscuras de mi alma. Que así sea, así será. Amén. Nos quedaremos unos segundos con los ojos cerrados. Relajemos todo nuestro cuerpo. Permitamos que el Espíritu Santo que llevamos dentro se expanda por todo nuestro ser, que recorra cada molécula de nuestro cuerpo, que la sangre de Jesucristo penetre en cada célula nuestra y la renueve. Tomemos aire profundamente. Inhalemos. Exhalemos. Liberemos todas las cargas, todas las presiones. Permitamos que la sanidad del universo entre en nosotros en el nombre de Jesús. Tomemos aire profundamente por última vez. Abre tus ojos. Y a continuación, pidámosle desde nuestro corazón por nuestra salud, para estar sanos, para sentirnos bien, para hacer como Dios nos trajo al mundo. Y si deseas reforzar tu petición, escríbela debajo en los comentarios. Al finalizar, si este video te ha sido de ayuda y te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Alguien más que esté pasando por una enfermedad le puede ser de mucha ayuda esta poderosa oración. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Poderosa oración para relajarse, calmar y tranquilizar el espíritu. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Líbrame por tu justicia, inclina tu oído hacia mí y ven pronto a socorrerme. Sé para mí una roca protectora, un baluarte donde me encuentre a salvo, porque tú eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre guíame y condúceme. Sácame de la red que me ha entendido, porque tú eres mi refugio. Yo pongo mi vida en tus manos, tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. Salmo 31, 1-6 Búscate un lugar tranquilo, así puedas relajar tu cuerpo, liberar todos tus pensamientos, todas tus preocupaciones, calmar tu espíritu. Toma aire profundamente. Inhala. Exhala. Ve poco a poco relajando cada músculo de tu cuerpo. Libera todas las tensiones. Entrégate al poder maravilloso de Dios. Entrégale todas tus preocupaciones y tristezas. Y escucha esta oración con mucho amor. Señor, tú eres la única luz en mi mente. Eres la paz que reina en mi corazón. Eres la sabiduría a la hora de tomar decisiones. Eres el amor que ofrezco en todas mis relaciones. Solamente tú eres capaz de calmar todas y cada una de mis penas. Es por eso que te necesito hoy. Necesito enfocarme en mis objetivos. Deseo lograrlos a toda costa y me abro a ti para que me ayudes. Sé que lo harás a tu manera, pero yo dispongo de mi amor hacia ti para aceptarlo. Padre mío, ayúdame a encontrar a mi ser en la oración y de ser posible encontrar tu luz en algún lado para así poder escucharte. Quedo en tus manos, mi Señor. Solo en ti puedo depositar toda mi esperanza y fe. Tú eres el lugar que me protege y no deja que los miedos gobiernen mi mente. Tú eres capaz de alejarme del mal. Solo tú conoces lo que sufre mi alma, lo vacío que puede estar mi corazón y lo mucho que necesita ser llenado con tu amor. Oh, mi Dios, ¿qué haría yo sin ti? Hoy deseo encontrar la paz por medio de la respiración, que pueda encontrar mi ser en lo más profundo de mis pensamientos y que ningún factor externo interrumpa mi concentración. Que pueda encontrar paz y que con la paz pueda hacer cosas buenas. Mi Señor, te lo pido de corazón. Por eso hoy decido acercarme más a ti, porque son muchos los miedos que llegan a mi mente. Decido acudir a ti como mi Padre Celestial, como mi amigo y protector, para que me ayudes a recuperar mi alegría, para que alejes las miserias, para que me llenes con tu gozo y me concedas fuerza para levantarme de todas las caídas y esperanza para continuar el camino. Porque tú eres el ser más poderoso de todo el universo, Creador de la vida y de la muerte, Señor de los cielos y de la tierra. Hoy, yo, tu hijo, viene con una petición que sé que le puedes dar. Es algo sencillo y fácil para ti, mi Señor. Quisiera entrar en paz mental, poder meditar todo lo que me está sucediendo y tomar la decisión correcta. Así que, mi Señor, te abro mi corazón para que veas la verdad en mí. Te pido esto porque deseo ser mejor persona. Mis preocupaciones, mis dolores y mis muchos miedos solo los puedo hacer desaparecer, teniendo tu amor y gracia en mi alma y corazón. Solo tú eres capaz de sanar y brindar soluciones. Solo tú, con tu ayuda, me podrán ayudar a superar mis miedos. Señor mío, por favor, concédeme la gracia de tu Espíritu Santo. Acompáñame y dame el valor y la fuerza que necesito para salir adelante y enfrentar las circunstancias de la vida. Ayúdame a que mis piernas no tiemblen y se mantengan firmes ante tus designios. Sé que siempre estarás a mi lado tomando mi mano y caminando conmigo. Todo el miedo se desvanece cuando te siento de mi lado y al rezar esta oración sé que me escuchas cuando te acepto y puedo decir confiado Señor, confío plenamente en Ti. Libera mi corazón del miedo, toca mi alma y sana todos los dolores. Libera mi cuerpo de todos los temores, guía mi corazón junto con el Espíritu Santo y sean mi luz en tanta oscuridad. Déjame sentir Tu amor, Tu calor, Tu gracia divina, Tu compasión. Ten misericordia de mí y mírame. Yo lucho día a día contra las dificultades de la vida. Manténme siempre contigo, Haz que camine con un corazón renovado, lleno de luz y paz. Gracias por amarme tanto y enviar a Tu único Hijo, Jesús, a que muriera en la cruz por amor a todos. Gracias por darme Tu consuelo y Tu luz. Gracias por Tu perdón y gracias por brindar paz a todos. Señor, ayúdame a alejar el miedo de mi vida, a que mis días vuelvan a tener tranquilidad. Quiero que sanes mi alma, mi cuerpo y mi espíritu de toda perturbación que me aleja de Tu tranquilidad, paz y amor. Cierra tus ojos. Y a continuación, si deseas realizar alguna petición en particular al Señor Todopoderoso, hazlo con mucha fe y amor. Y al finalizar de escuchar esta poderosa oración, escribe Tu petición en los comentarios. Por favor, haz que yo sea Tu instrumento de paz. En los lugares donde haya odio, haz que yo brinde amor. Donde exista la ofensa, yo seré el perdón. Donde reine la discordia, yo seré quien luche por la unión. Donde existan los errores, yo seré la única verdad. Donde se genere la duda, yo brindaré fe. Donde reine la desesperación, yo seré esperanza. Donde solo existan tinieblas, yo seré fuente de luz. Y donde solo haya tristeza, yo seré quien, en Tu nombre, lleve felicidad. Señor, déjame tanto consolar a quien más lo necesite, como ser consolado yo. Déjame comprender a los demás, déjame amar como Tú amas, déjame perdonar como Tú perdonas. En Tu cielo, el que da, recibe, el que brinda el perdón, es perdonado, y el que olvida, encuentra la felicidad. Santo Jesús, Hijo del Todopoderoso y Creador del Universo, Liberador de la Tierra, quien nos enseñó el verdadero amor y murió por nosotros, gracias a Ti, debo mi vida. Señor, quiero pedirte perdón si he fallado. Ahora intento meditar y analizar esas situaciones que me pusieron en peligro y actué de mala manera. Ayúdame a encontrar el camino correcto para así tener la verdad en mi boca. Toca mi corazón, sánalo, libéralo del miedo y de las situaciones adversas que lo hacen poner inquieto. Eres mi fortaleza y estoy seguro de que Tu amor y Tu misericordia no se apartan de mi espíritu. Confío en Tu promesa fiel, confío en Tu palabra que me conforta. Quiero que también a mí me digas esas palabras de esperanzas que le pronunciaste a Josué. No tengas miedo ni te acobardes, porque yo, Tu Señor y Dios, estaré contigo donde quieras que vayas. Sopla, Señor mío, sopla fuerte, sopla las bendiciones sobre mí que traen consigo Tu Espíritu Santo para que me ayudes a creer y a dar un verdadero testimonio de Tu amor al mundo sin temores, sin miedos. Muéveme, Jesús mío, con Tu Santo Espíritu que me acompañes siempre en todos mis retos y en aquellos momentos de desolación y de flaquezas que a veces siento que me tumban al piso y me hacen incapaz de continuar la lucha por ser cada día mejor. Dame la fuerza y Tu poder para vencer los miedos y estar libre de angustias. guía mi corazón y mi mente con el Espíritu Santo esa presencia poderosa contenida en Tus tres divinas personas que ilumina nuestras vidas y nos hace ser personas decididas y valientes en la fe. Te amo Jesús y confío en que en este momento Tú estás rompiendo con todas esas cadenas que me tienen atado a la desesperanza y aunque camine por sendas oscuras ya no vacilaré ni temeré porque Tu fuerza y Tu poder están conmigo y me infundes confianza. Amén. Vuelve a cerrar tus ojos y vuelve a imaginarte todo eso que precisas para tu vida con cada detalle en cada momento tan solo confía y pídeselo al Señor con mucha fe y recuerda de escribirlo en los comentarios para reforzar aún más tu petición. Al finalizar si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártela suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Bienvenidos a Oración Poderosa Sangre de Cristo Oración para casos difíciles e imposibles Te recomiendo que mientras escuchas esta poderosa oración te focalices en esa petición en especial que quieres para tu vida tan solo relájate y concéntrate en ella. Oh bendita sangre de Jesucristo sangre inmaculada humana y divina lávame límpiame perdóname lléname de tu presencia sangre purificadora 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 que da fortaleza yo te adoro en la Eucaristía presencia en el altar yo creo en tu poder y dulzura yo confío en ti para preservarme de todo mal y te pido desde lo más profundo de mi ser penetra en mi alma y límpiala llena mi corazón e inflámalo preciosísima sangre derramada en la cruz y palpitando en el sagrado corazón de Jesús te adoro y te ofrezco en homenaje mi alabanza y amor yo te agradezco Señor tu sangre y tu vida ya que gracias a ellas los hombres hemos sido salvados y obtenemos defensa ante todo lo malo que nos rodea oh Jesús que me has dado el precioso regalo de tu sangre y en el calvario con valentía y generosa entrega me limpiaste de toda mancha y vertiste el precio de mi redención oh Cristo Jesús que en el altar eres mi vida me comunicas vida eres la fuente de todas las gracias conocidas y el grandísimo regalo de Dios a sus hijos eres la prueba y promesa de amor eterno hacia nosotros oh sangre cáliz de salvación que nos das valor en la lucha y victoria frente al enemigo por mediación del inmaculado corazón de María mi madre quiero cobijarme bajo tu poderosa protección oh mi buen Jesús mi amado Jesús derrama sobre mí la abundancia de los méritos de tu sangre para que con limpieza de corazón veas siempre a Dios en todas las cosas y que tu bendición siempre descienda sobre mi familia y sobre todos quienes son queridos por mí y cuando las tormentas de la vida se acumulen cerca de mí cuando las pruebas y tentaciones me angustien fuertemente sé tú mi refugio y mi socorro yo sé que recibiendo tu ayuda y bendición mis amarguras serán más dulces y llevaderas y cada necesidad y dolor que yo tenga tú lo suavizarás sé que con tu piedad y amor mi vida resultará más fácil y que tu comprensión y auxilio me llegarán cuando las adversidades y los problemas me opriman y que tu misericordia me dará el consuelo y alivio que tanto preciso en esta difícil situación a continuación una vez más enfocarse en la petición tan solo enfócate unos segundos y libera tu mente oh sangre que nos das la paz con dios y nos concedes misericordia y perdón oh amado jesús que estás atento a nuestras desdichas y eres nuestro poderoso intercesor escucha mis ruegos y hazlos llegar rápido ante el padre sella con tu sangre mi hogar mis pertenencias lléname de justicia amor y prosperidad y haz que reciba sanidad física y espiritual oh preciosa sangre sé tu mi paz y mi esperanza mi fortaleza tranquilidad y refugio mi mediadora delante del trono de la justicia de dios abriéndome las puertas de la gloria donde por siempre te amaré y gozaré en ti hazme seguir fielmente tus pisadas para conseguir ese cielo que me tienes prometido y preparado adorada sangre de cristo a ti vengo con fe de mi alma a buscar tu sagrado consuelo en mi difícil situación no me desampares mi buen jesús y te suplico que las puertas que sean de abrir en mi camino sea tu brazo poderoso el que me las abra para darme la tranquilidad que tanto ansío esta súplica señor te la hace mi corazón angustiado por los duros golpes del cruel destino que lo han vencido siempre en la lucha humana y si tu poder divino no intercede en mi favor sucumbiré por falta de ayuda hazme adorada sangre de cristo que antes que termine este mes yo alcance los milagros que te pido en agradecimiento daré a conocer esta oración para que los que necesiten de ti aprendan a tener fe y confianza en tu misericordia sangre de cristo ilumina mi caminar así como el sol ilumina el amanecer y que cada día aumente más y más mi confianza y fe en ti brazo poderoso asísteme ampárame y condúceme a la gloria celestial te agradezco señor los milagros que tú puedas concederme a los pies de tu cruz te ponemos nuestros hogares negocios coches y toda nuestra familia para que los cubras con tu preciosa sangre cubre y sella con tu sangre preciosa al suelo subsuelo los materiales con que fueron construidos desde el cimiento hasta el techo sella con tu sangre preciosa toda puerta toda ventana abierta toda hendidura y hasta la cerradura que no haya nada sin sellar con tu sangre preciosa en el nombre de Dios Padre de Dios Hijo de Dios Espíritu Santo por el poder y la misión que nuestro Padre le concedió a María la Inmaculada Concepción y siempre Virgen por el poder de la sangre preciosa de Jesucristo por el poder de sus santas llagas y por el poder de su muerte en la cruz Atamos abordazamos y encadenamos a la legión de espíritus en unión con Satanás Salgan fuera a postrarse a los pies de Cristo Jesús y no vuelvan más Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu divina voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos de todo mal Amén Amén Si este video te ha sido de ayuda si la oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo alguien más puede estar necesitando de esta milagrosa oración Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer inunda inunda mi alma de espíritu y vida y vida inunda mi alma de espíritu y vida y vida brilla a través de mí brilla a través de mí a los que me y ya no me vean a mí sino a ti oh amor lleno de dulzura oh bendito oh bendito dios sea mi señor oh bendito dios sea mi señor caído jesús 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 mía adorable salvador jesús mi adorable salvador jesús mi adorable salvador que es Espíritu y vida, 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 vida. Recibe a Cristo en tu vida con esta poderosa oración y un milagro te ocurrirá. Padre que estás en los cielos, Dios eterno, hoy me acerco ante tu presencia para decirte que yo reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos desde el principio y que estoy arrepentido de mis malas obras y deseo que me perdones todos mis pecados y transgresiones que he cometido. Por eso vengo hoy ante ti para pedirte que entres en mi corazón Te invito a que entres en mi vida Creo de corazón que tú enviaste a tu único Hijo Jesús a la tierra para morir por mí en una cruz y que tu sangre limpia todos mis pecados y que Él no solo murió sino también tú lo levantaste de los muertos. Te confieso que acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y el Salvador de mi vida. Te doy mi vida a ti, Señor Jesús, para que tú me cambies y sea mi vida para ti y desde este momento ayúdame para que pueda servirte y amarte hasta que tú me lleves en gloria. Gracias, Señor, gracias porque moriste por mí en una cruz Gracias porque diste tu vida por mí y cargaste en ti todos mis pecados, todas mis enfermedades, todos mis castigos Gracias, Padre, por enviar a tu único Hijo por mí No tengo nada que darte solo mi vida y hoy te la doy a ti Tuya sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús Porque dijisteis, entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva la perdición Y muchos son los que entran por ella Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva la vida Y pocos son los que la hallan Hoy acudo a ti para pedirte que escuches mi rezo Que con fe y devoción realizo a honra del Todopoderoso y su Sagrado Hijo Tú que eres infinito y dijiste Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí, aunque muera, vivirá Porque lo que para mí es imposible, Dios Todopoderoso Para ti solo supone un suspiro de tu infinita bondad Padre amoroso, si así es tu voluntad Te pido que pongas en mi vida ahora mi petición Señor Jesús, en este momento reconozco que soy pecador y que te he fallado Pero creo que Cristo murió por mí Y que su sangre preciosa me limpia de todo mi pecado Por fe, en este momento te recibo en mi corazón Como mi único y suficiente salvador personal Confiado que tú me darás la salvación de mi alma Ayúdame Señor a hacer tu voluntad cada día Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida Para cuando tú me llames yo pueda responder Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y Jesús dijo Yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Gracias Jesús por darme el regalo de la vida eterna Deseo cambiar y vivir una nueva vida contigo Como mi Señor y Salvador Te pido que por el poder de tu sangre me limpies de todo pecado De toda inmundicia, de todo veneno del infierno De todo veneno de este mundo Y del ego que hay dentro de mi corazón De mi mente, de mi alma, de mi conciencia física y espiritual Señor Jesús, rompe toda cadena Ligamento, yugo, torturas, hechizos Artimañas ocultas, confusiones malignas De maldiciones generacionales Maldiciones hereditarias Y prácticas de pecado Que me atan y no me dejan ser libre Señor Jesús Límpiame y cúbreme con tu sangre Hoy levanto mis manos al cielo Y me declaro que soy libre De toda potestad del infierno En el nombre de Jesús de Nazaret Por la sangre de Jesús Y por el poder de la palabra de Dios Y por el Espíritu Santo Padre celestial Guárdame del devorador Protégeme bajo la sombra de tus alas Como dice tu palabra Padre nuestro Que estás en los cielos Te ruego por mis hijos Mis padres Mi casa Mi esposa O mi esposo Mis amigos Y todos los seres queridos Que se encuentren en mi camino Cúbrelos con tu sangre Desde ahora Y para siempre Reprende A todo espíritu de muerte A todo espíritu de destrucción A todo espíritu de miseria Pobreza y escasez En el nombre de tu sangre Y escribe mi nombre En el libro de la vida Padre celestial En este día Declaro que esta oración Es hecha conforme a tu palabra Tu corazón Y tus pensamientos En este momento En este momento Declaro que mi oración Vengo a tus pies Para decirte Que me des De tu esencia pura Y perfecta Hoy pido Señor En el poderoso nombre de Jesús Que proveas mi espíritu De tu sabiduría Y entendimiento Para poder concebir El propósito De mis días En esta tierra Quiero aprender A caminar Bajo la sabiduría De tu ser Para ser entendido O entendida En el camino Que tienes establecido Para mi vida Tengo fe Que desde hoy Comienzo a ver el camino En todo mi ser Porque en tu palabra dice Si a alguno de ustedes Le falta sabiduría Pídasela a Dios Y él se la dará Pues Dios Da todo generosamente Sin menospreciar a nadie Creo en la generosidad Y misericordia De tu espíritu En nombre de Jesús Sé que ya de antemano He sido provisto O provista De tu sabiduría En el poderoso Nombre de Jesús Amén Y amén Debajo en la descripción Voy a estar dejando Esta hermosa oración Para que puedas Descargártela a tu celular Y compartirla Con cuantos seres Queridos quieras También Puedes repetirla Si estás pasando Por algún mal momento Y recuerdes Que Dios Está contigo Entrégate con mucha fe Y verás Un milagro En tu vida Si esta oración Te ha gustado Por favor Coméntalo debajo Y si quieres Y si quieres realizar Alguna petición Aprovecha Esta oportunidad También Puedes compartirlo Y darle un pulgar arriba Suscríbete al canal Para recibir Cada día Una oración Poderosa Y recuerda Que ser feliz Es un derecho Que tenemos Al nacer Recibe a Jesús Como tu salvador Con esta poderosa oración Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel Que cree en Él No se pierda Mas tenga vida eterna Porque Dios No envió a su Hijo al mundo Para juzgar al mundo Sino Para que el mundo Sea salvo por Él El que cree en Él No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre Del unigénito Hijo de Dios Juan 3 16-18 Es muy importante Que estés totalmente relajado Totalmente relajada Para aceptar a Jesucristo Como tu salvador Así que Relaja tu cuerpo Libera todos tus pensamientos Y entrégate por completo a Jesús Y si deseas pedirle Algo en particular Para tu vida Hazlo con mucha fe Y escríbelo en los comentarios Para reforzarlo aún más Aquí vamos Amado Jesús De infinita bondad Hoy quiero elevar una oración Para darte gracias Por todas las cosas maravillosas Que tú haces en mi vida Gracias por tu inmenso amor Por cuidar siempre de mí Y de mi familia Gracias por el hogar Que resguarda nuestro sueño Y gracias también Por los alimentos Que tú siempre llevas Hasta nuestra mesa Qué hermoso Es poder vivir en la paz Y la seguridad Que sólo da Tu sublime compañía En este momento Reconozco que soy pecador Y que te he fallado Pero creo Que Cristo murió por mí Y que tu sangre preciosa Me limpia de todo mi pecado Por fe En este momento Te recibo en mi corazón Como mi único Y suficiente salvador personal Confiado Que tú me darás La salvación De mi alma Ayúdame Señor A hacer tu voluntad Cada día Te pido Que escribas mi nombre En el libro de la vida Para cuando tú me llames Yo pueda responder Te doy gracias En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Estoy cansado De luchar solo Con mis fuerzas Por eso En esta oración Me presento Delante de ti Con la intención Sincera De depositarme En tus manos Abrirte las puertas De mi corazón Y aceptarte Como mi único Y suficiente salvador Te suplico Que hagas de mí Una nueva persona Por favor Ayúdame A dejar atrás Todos los errores Del pasado Cúbreme con tu manto Ilumina mi senda Con tu resplandeciente luz Y ayúdame A tener un corazón Puro y noble Oh Mi Señor Jesucristo Tú Que estás Junto a mí Día a día Hoy Abro las puertas De mi corazón En busca De que entres en él Desde ahí Te doy reposo Y te pido Que derrames Tus bendiciones Misericordiosas No soy capaz De negar Tu presencia En mi vida Puesto Que eres tú Quien siempre Estará junto a mí En las buenas Y en las malas Apoyándome Con tu misericordia Con fe Imploro Que tu sagrado Corazón Me acepte Oh Hijo del Padre Celestial Cubre Con tu bendita Imagen Mi vida Te confieso hoy Que soy un pecador Deseo tu perdón Mi Señor Me arrepiento De corazón De todos los momentos En los que cometí Pecados Brindame el perdón Por profanar Tu nombre Jurar y prometer En vano Con tu nombre Perdóname Por irrespetarte Mi querido Jesucristo Es por ello Que te imploro El perdón Puesto Que nunca Es tarde Para enmendar Mis errores Si se hace De corazón Me arrepiento Y deseo Con toda la fe Que entres En mi vida A colmarla De tus virtudes Te brindo Todas las puertas Necesarias Para que permanezcas En mi alma Y vigilando Mi camino Te acepto Y te imploro Tu atención Pues tú Te sacrificaste Por mí Tú Tú eres la sanación De mi ser Que se encuentra Sin rumbo Fijo Y solo confía en ti Será guiado Por el camino Del bien Eres tú El hijo de Dios Y fuiste concebido Por la Virgen María Con la fuerza Del Espíritu Santo Permíteme Permíteme tener Control Sobre mí mismo Y sobre mis emociones Pues desde hoy Quiero sembrar Afecto Esperanza Ser un testimonio Vivo De tu poder Y poder ser Humilde instrumento De tu maravillosa Obra Dame la fuerza Y la sabiduría Para vivir De acuerdo A lo que tú Esperas De mí Para ser útil Y para construir Un mundo mejor Para todos aquellos Que me rodean Amado Jesús Hoy te entrego Mi corazón Mi vida Y mi destino Pues yo te amo Y sé que mi confianza En ti Jamás será defraudada Pues mientras tú Me tengas en tus manos No habrá mal Que me derrumbe Envidia que me alcance Ni problema Que no pueda superar Bendito Jesucristo Me declaro comprometido Contigo Con mucha fe en ti Y mucho amor Recibo en mi alma Toda tu misericordia Y espero que las manchas Del pecado Sean perdonadas Te pido Que me guíes cada día Para no volver A caer en tentación Tu nombre Es glorioso Y es por ello Que nunca volveré A realizar algo Que atente Contra tu armonía Mi Señor Jesucristo Tú eres Mi armonía Es justo En este momento En el que estoy Preparado Para tu conversión Estoy para ti Con mi corazón Limpio De cualquier pecado Y anhelo Que logre estar Junto a ti Eres tú El sentinela Que vigila mi vida Y cada uno De mis pasos Aclamo tu nombre Cada día Tú Mi Señor Jesucristo Eres luz Para la humanidad Gracias A tu sacrificio Tenemos la oportunidad De la vida eterna Y convertirnos En hijos de Dios Nuestro Padre celestial En tu nombre Limpio mi alma Con mucha fe Y con ello No rechazo La entrada De tu misericordia A mi corazón Te lo pido En tu sagrado nombre Jesús Amén Amén A continuación Cierra tus ojos Toma aire Profundamente Siente La presencia De Jesús En tu vida Siente Cómo te va Guiando Cada paso Que des De ahora en adelante Será guiada Por Jesucristo Ahora que lo has Aceptado Como tu salvador Te dará La vida eterna Para que juntos Todos nos encontremos En el reino De nuestro Padre celestial Mantente en fe Ora cada día Está En comunión Con Dios Junto a su Hijo Y el Espíritu Santo Si esta oración Te ha gustado Por favor Dale un pulgar arriba Y compártelo Suscríbete al canal Y recibirás Cada día Una oración Poderosa Debajo en la descripción Voy a estar dejándote El enlace De descarga Para que puedas Tener Esta poderosa oración En tu celular Y compartirlo Con tus seres Queridos Sin más Me voy despidiendo Que tengas Un hermoso día Bajo la bendición De nuestro Padre amoroso Y si deseas Comentarme Que has sentido Al escuchar Esta poderosa oración Me sería muy grato Poder leerlo En los comentarios Y recuerda Que ser feliz Es un derecho Que tenemos Al nacer Audiojungle 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 Audio Jungle 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 audio jungle